El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, dejó entrever que las más de 2.000 personas que fueron despedidas de los servicios de administración tributaria eran corruptos. Creo que lo sabemos muy bien, los servicios de administración tributaria, el SAT, pues bueno, luego ahí hay algunos temas de corrupción, evasión fiscal, lavado de dinero y una serie de cosas. Sin embargo, y entrevistado luego de la presentación de cuatro alcaldes que se adhirieron a Morena, el parlamentario cambió su discurso y especificó que se trata de ajustes administrativos que en próximos días serán explicados por el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador. Y especificó que los despidos son en personal de confianza y que deben tener en claro que quienes hemos y somos funcionarios públicos sabemos que es temporal. Es de mencionar que López Obrador en conferencia de prensa matutina informó que se revisará el tema, toda vez que en redes sociales circulan videos de cómo encerraron al personal en las oficinas para que firmaran la renuncia correspondiente y otras más violaciones a sus derechos laborales. López Obrador